El día de ayer se vivió una prueba súper importante en el desafío y vimos que el equipo que más destacó fue Omega y se llevó el triunfo para la casa. Campanita es uno de los integrantes que más resalta en este equipo. Muchos habían comentado hace días que Campanita casi nunca iba a competir, pero en esta ocasión cuando tuvo la oportunidad brilló. Como todo un goleador marcó varios goles dentro de esta competencia en una prueba donde tenían que tener habilidad con los pies y rapidez. Campanita dejó callado a más de uno porque lo dio todo y no hay que negar que gracias a él también se echaron esta victoria al bolsillo. Omega está demostrando que ya no será un equipo que está a medias porque inicialmente casi todo era entre Alfa y Beta. Ahora Omega está sacando las garras y está mostrando de qué están hechos. Una de las que se vio afectada fue Luisa, pues esta dijo que la pierna se le había dado un estirón que empezó a olerle. Quién sabe qué pasará con Luisa, si seguirá o estará lesionada, quién sabe si vuelva a beba.